Sí, como parte de la recopilación de pruebas en preparación del juicio que está calendarizado para el 9 de enero de 2023, el Departamento de Justicia le entregó a César de Castro, el abogado de oficio de Genaro García Luna, y también a la Corte Federal del Distrito Este, 11 folios que contienen información clasificada, porque así ya quedó determinado hace unos meses en este proceso, que sustentan los cargos de narcotráfico que le achacan al exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país. Y en estos documentos los fiscales lo que hacen es darle un recuento a la defensa de García Luna de sus actividades ilícitas, justamente como lo mencionas en el sexenio de Vicente Fox, cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones, y luego con Calderón como secretario de Seguridad Pública. Cinco de estos folios están fechados el 13 de septiembre de 2008, el 18 de marzo de 2007, el 28 de enero de 2003, el 16 de agosto de 2002, el 24 de mayo de 2002, el 22 de febrero de 2012. Es decir, no hay manera de no relacionar estas fechas cuando era funcionario público federal. ¿Por qué los entregan? Pues porque la defensa de García Luna había pedido en semanas recientes al juez Brian Cogan, a cargo del caso, desechar los cuatro cargos de conspiración por narcotráfico, argumentando que habían prescrito, porque dice la defensa que si en el gobierno de Estados Unidos sabían que estaba relacionado con el narcotráfico, ¿por qué tenían interacción con él? Incluso funcionarios de altísimo nivel como el expresidente Barack Obama. No le ha respondido el juez a la defensa, obviamente la fiscalía se opone, pero me parece que la entrega de esta serie de documentos es como para sustentar y callar a la defensa de García Luna de lo que alega, porque le están entregando información clasificada presuntamente de las actividades relacionadas de García Luna con la fracción del cártel de Sinaloa. Debemos recordar que la acusación formal de los fiscales, cuando fue detenido en 2019, es que el exsecretario de Seguridad Pública, cuando dejó el gobierno federal, siguió teniendo relación con narcotráfico y con narcotraficantes en la conspiración para enviar drogas a los Estados Unidos. Los otros documentos tienen que ver con actas de nacimiento, tienen que ver con unas cartas que el contenido no está dado a conocer, porque es información clasificada, y asuntos de inmigración. ¿Por qué de inmigración? Pues no sabemos de qué se trate, pero uno de los cargos contra García Luna es que le mintió un agente federal de inmigración de los Estados Unidos.